Esta es la instalación de materiales de construcción de la sala A2 del MUSAC y consiste en montañas de escombros que corresponden con los diferentes materiales que se han utilizado para edificar esta sala. Son 700 metros cúbicos de hormigón que corresponden con el hormigón de las paredes, de la estructura, de las losas del suelo, de las vigas del techo, en fin, todo el hormigón de la sala. Y luego está el acero, que es una montaña de unos 14 metros cúbicos. Luego está el aluminio, el cristal de las ventanas y los lucernarios y la arena de aislante del suelo. Es una instalación que se refiere a cómo sería el edificio antes de su construcción y cómo sería también tras su demolición. Es un proyecto que empecé a realizar cuando me dediqué a calcular el peso de edificios y ciudades. Y lo que estaba intentando era una forma de hablar de las construcciones y de la arquitectura que evitara dar una imagen muy idealizada de la arquitectura. Me interesaba cargarme esa imagen tan idealizada y me pareció que mostrar un edificio en sus materiales de construcción, y decir que un edificio son 700 toneladas de hormigón, pues era la forma más bruta que se me ocurría de cargarme determinadas representaciones idealizadas tanto de la arquitectura como del arte. En el MUSAC hay otro proyecto que se titula Parque Fluvial Abandonado, que es una proyección de imágenes y texto que recorre un descampado alucinante que hay en León, que es una zona donde se proyectó un parque, un parque muy ambicioso, que iba a ser el parque más grande de León, con unas 20 hectáreas de territorio, que era la zona verde que correspondía al polígono de la Alastra, que se urbanizó a finales de los 90. Se construyó el polígono, pero el parque no llegó a realizarse por falta de presupuesto. Decidí trabajar con este terreno porque es un lugar en un emplazamiento geográfico increíble y luego además es que la vegetación es muy impresionante. El descampado de la Alastra tiene una historia muy, muy, muy interesante porque lo primero es que son unos terrenos que son artificiales, son unos rellenos del río. El río tenía meandros y ocupaba una gran superficie de territorio que se quitó al río en los años 60 en la moda, cuando llegó la época de las modas de encauzamientos, en las que se rellenaban los meandros de los ríos para estirarlos, quitándolos terreno, lo que hoy en día es una burrada, porque lo que hay que hacer es dar terreno a los ríos. De forma que se crearon estos terrenos completamente artificiales que pasaban a propiedad municipal por un decreto y este fue el aporte de terrenos que hizo el Ayuntamiento de León al polígono de la Alastra cuando se urbanizó a finales de los 90. De esta forma el polígono se aumentó en más de 200.000 metros cuadrados de superficie que se dedicarían a zona verde, a un parque. El parque que se llamó Parque Fluvial lo diseñaron a Balos y Herreros en un proyecto muy interesante, muy ambicioso, en el que iba a haber desde zona de baños a pista de piragüismo y era un proyecto muy espectacular que además tenía coherencia con el proyecto de urbanización de la Alastra, en el que había un juego de edificaciones y de lo construido en el parque y un juego de lo verde en el polígono, pero este proyecto no se realizó por falta de presupuesto y falta de voluntad política, por supuesto. Se proyectó otro parque, algo más barato, años más tarde, que tampoco se realizó, incluso se propuso, una de las propuestas fue hacer un jardín botánico que tampoco se llevó a cabo y bueno, el proyecto quedó completamente parado desde el año 2004. Lo único que se ha hecho es un carril de bicis junto al río y lo que está sucediendo es que hay esta situación de vegetación llenándolo todo muy interesante. Estoy haciendo un trabajo en el que me dedico a defender los descampados como una opción otra vez contra la arquitectura y contra la construcción, pensando en que en la ciudad en general hay demasiado diseño, demasiadas decisiones tomadas por arquitectos, constructores, políticos, urbanistas, en las que deciden cómo tienen que ser todos los lugares y cómo tiene que ser todo el espacio que rodea al habitante de la ciudad. Intentaba buscar un tipo de espacio o lugar que se escapara a esta imagen dada y diseñada y me parecía que los descampados eran una de las pocas opciones que hay en la ciudad contemporánea de escaparse a esta especie de diseño hiperracionalizado que rodea al habitante de la ciudad siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!